tengo un sensor de movimiento human body de xiaomi llegó la caja un poco maltratada no sé por qué pero bueno parece ser que el sensor está en condiciones viene un manual este sensor es muy fácil de configurar con la aplicación de mi home tiene una pila que dura mucho tiene una pequeña sticker o pegatina para que tú lo coloques el sensor no quieras esto lo puedes configurar junto con tu gateway de xiaomi puedes que el sensor haga un montón de escenas, varias cosas voy a terminar de abrir la caja según yo no trae nada más pero no vaya a ser el sensor de movimiento en cuanto pasen que se prenda puedes configurarlo con un G-Lite bulb o puedes con el mismo gateway que suene un timbre o que lo pongas como alarma o si pones el despertador del gateway con el sensor que hasta se apague tienes muchas posibilidades de sensores de cómo configurarlo entonces yo tengo un G-Lite bulb entonces es para completar quería poner más sensores para cuando pase se prenda mi foco lo compré en Gearbest a un muy buen precio dejo el link en la descripción de este video lo compré en la descripción de este video lo compré en la descripción de este video